¿Qué ocurrió un 13 de mayo? Bueno, en 1829 en Brasil es abolida oficialmente la esclavitud, pero recién en 1888 se prohíbe la esclavitud, por lo cual el Papa León XIII, por la ley áurea, premió a la princesa Isabel de Brasil con la Rosa de Oro. Esta princesa imperial era regente del imperio y emperatriz de Llure del Brasil. En 1830 Ecuador se independiza de la Gran Colombia. En 1846 Estados Unidos invade México y le arrebata Texas, California, Arizona y Nuevo México tras cuatro años de guerra. En 1917 yo diría que es la fecha más interesante dentro de las situaciones que tengan que ver con las efemérides de un 13 de mayo, porque en Cova de Airía, Fátima, Portugal, la Virgen María se le aparece a tres pastorcitos, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto. Otro 13 de mayo, pero en 1844, la reina Isabel II de España funda por real decreto la Guardia Civil, fundación a la que participó un descendiente del emperador Moctezuma. En 1912 se crea el Real Cuerpo Aéreo, hoy conocido como Royal Air Force en Inglaterra. Un 13 de mayo de 1989, grupos de estudiantes chinos ocupan la plaza Tiananmen para empezar una huelga de hambre contra el régimen del Partido Comunista Chino. Y un 13 de mayo de 1886, nació el sabio francés Louis Pastel. Estos son algunos acontecimientos relevantes ocurridos un 13 de mayo. Si te gustó, suscríbete al canal, compartilo con tus amigos y toca la campanita para que te lleguen las notificaciones.